Ahorita se están colocando lo que son las sillas, ya listo porque ya nos están dando la tarde pues ya están las sillas listas para las personas que vengan aquí pues no vienen muchas porque ahorita están compartidos en varios grupos entonces así quedó lo que está el adorno no están, ya tienen otra salida para allá en el otro grupo entonces me dijeron que no podían venir y por eso no vamos a tener música porque la verdad que el grupo que había ya está contratado en otro lugar y entonces como les digo sacan tres posadas a la vez al mismo tiempo entonces este grupo que nosotros nos tocó pues lamentablemente la música no pudimos lograrla porque va a ir a otro grupo entonces pero igual entonces nosotros aquí siempre tenemos adornado bien para la gente que vengan y como les digo vamos a avanzar estamos aquí contentos esperando ya estamos casi terminando ya lo que es el adorno porque si cuesta un poquito aquí está el centro donde se va a poner, ahí está la mesa ya y luego se va a colocar las flores bueno entonces este es otro video como les digo ya listo todo, vamos a barrer un poquito más y luego pues se da comienzo la oración al prenderlo a ver como se va a mirar hay que de cuánto están quedando ustedes amigos miren ahí van a poner las luces ahorita porque como mi papá es un poquito alto entonces nosotras somos bien chiquitas ay me voy a sentar un poco estamos adornando desde hace mucho rato ya miren que bonito está quedando y pues me imagino que iba a quedar el anda no sé o no sé si traen anda porque como ahora es diferente por la pandemia que está entonces no sé si traerán anda pero la vez pasada sí bueno hace dos años se trajeron un anda y ahora pues no sé ahí estoy un poquito mala de la gripe hasta bien entonces vamos a continuar un ratito así fue como quedó, ya trajeron algunas flores y pues creo que vamos a traer una virgencita para prenderlo, voy a prender yo ahí está, qué bonito quedó mucha sí, quedó muy bonito aquí estuvieron ayudando casi todos más ahí va a ir la ingres ahorita se ve no se prende ahorita cuando miran no sirven también no está conectado bien allá arriba sí, pero aquí es el mismo contacto la cajita dónde queda no sé, fíjate la cajita allá atrás, mirá bueno así quedó todo, vean más o menos pero adornamos la intención fue adornar y que quede bien bonito bueno, bueno ahí estamos con otro video más como pueden ver ya vino la posada ter yaz text read la cajita se ve y que va bien произош carnet de ella y que tant con los desorgosque a cajer peover y las dioses cajerita se tira y que da保 Charlotte y que la cajita se tira y que va adornar y que no trama Así nos quedó de adornar. Fue el Señor a ti, que no he murido ni unir. Oh, salá, te pide, amado hermano, por su luna. Oh, salá, te pide, amado hermano, por su luna. Y de todo corazón, en la hora de la muerte, no vayas a lamentar. Por el tiempo que perdiste, debe estar en comunión. Por el tiempo que perdiste, debe estar en comunión. Por el tiempo que perdiste, debe estar en comunión. San Mateo veinticuatro, nos cuenta del fin del mundo. Se caerán las estrellas y la tierra temblará. Se caerán las estrellas y la tierra temblará. Aquí viene el catequista a regarle la semilla. Pa' que trabajes con ella, en la viña del Señor. Pa' que trabajes con ella, en la viña del Señor. Pa' que trabajes con ella, en la viña del Señor. Pa' que trabajes con ella, en la viña del Señor. Pa' que trabajes con ella, en la viña del Señor. Ma' que trabajes con ella, en la viña del Señor. Ma' que trabajes con ella, en la viña del Señor. Gracias, madre mía, por llevarnos a Jesús. Haznos más humildes, más sencillos como tú. Gracias, madre mía, por abrir tu corazón. Porque nos obligas y nos das tu amor. Madre, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Madre, madre mía, madre mía, madre mía. Madre, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Madre mía purísima. Sobre a la viña del Señor. Brindémosle fuerte aplauso a nuestra madre, ¿verdad? Porque ella fue una mensajera de Dios. Ella no dijo no, ella dijo sí al servicio, ¿verdad? Y por medio de ella es que también entró la salvación, ¿verdad? Porque su hijo fue crucificado en la cruz Vamos a dejar el tiempo de Semana Nicolás entonces Ya organizó su grupito, ¿verdad? Vamos a rezar todo junto para que pidamos al Señor que nos ayuda Hoy en esta posada, ¿verdad? Que está aquí con nuestros hermanos Así que pasen adelante, vamos a rezar Ave María Purísima Ave María Purísima Jesús, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Señor mío, por quien eres, porque te amo sobre todas las cosas Me pesa en el alma de haberte ofendido Propongo firmemente nunca más pecar Apartarme de las ocasiones Confesar y cumplir la penitencia que fuera su puesto Obrezco, Señor, mi vida, trabajo, santificación por mis pecados Así como te lo suplico, así confío en tu bondad, misericordia Que infinita misericordia le goce su terna gloria Amén Abre, Señor, nuestros labios para verdavar y bendecir tu santo nombre De la Purísima Virgen María Purifica nuestros corazones Induce nuestro entrenamiento Que siempre inflama nuestra voluntad Para que aquí de dentro de Betemos, recemos el santo rosario Merezcamos gozar el fruto de Dios Donde vive si reina con Dios Padre En la unidad del Espíritu Santo Que Dios por los siglos de los siglos Amén Estos cinco misterios vamos a ofrecer a nuestra Madre Santísima Por todos los enfermos de esta comunidad A cada uno de sus hijos Que Dios los bendice a cada uno de ellos Y también vamos a ofrecer por todos los jóvenes Que se acercan a Jesús Porque Él está presente en medio de nosotros Para que ellos se conviertan en ellos espiritualmente Vamos a ofrecer estos cinco misterios dolorosos Y también vamos a ofrecer